¿Aparto no? ¿Vo a despertar? ¿Vo a despertar? Y a mí, que me quedó de tu maldito amor Solo un costal de desilusiones Mutilaste mis padres Hola, hola, buen día Conéctense, conéctense Gente bonita, gente pechochona Gente hermosa Buen día, buen día Conéctense Vamos a preparar Unos de desayuno Unos frijolitos con huevo Bien riquitiquis Quédense para que vean que tal Gente bonita, gente pechochona Espero estén teniendo un excelente día De día de miércoles Miércoles, mitad de semana ¿Sí es miércoles? Sí Sí, mitad de semana Pues véanlo con toda la actitud Y sigamos Tomando las medidas de higiene Necesarias que nos piden Por si sí o por si no Nosotros hay que hacerlo No nos importe El Por si sí o por si no Tomar las medidas de higiene necesarias Y lo que nos están pidiendo No salir con A Donde hay sitios Con mucha gente Y todo eso Entonces Sigamos teniendo la actitud Miren Ya tengo mis manos lavadas Ahorita la veo Unos trastes Tengo mis manos lavadas Voy a poner aquí unos huevos Porque voy a preparar este Huevo con frijolitos Voy a hacerme otra torta Yo puras tortas para engordar Seguimos en la engordadera Seguimos en la engordadera Gente bonita No vean como queda De verdad queda muy rico Si tienen frijolitos Si tienen huevito Pues eso hay que hacerlo de desayuno No se compliquen la vida Todo es bueno Hasta una torta del chavo Una de jamoncito De hecho voy a preparar también eso Pero no que se les antojo más Huevo con frijolitos Y un chilito en vinagre Delicioso Miren Le pegamos aquí Déjenme poner a calentar Mi sartén Espérenme Voy a ponerlo a calentar Para que Esto sea Riquitiquis Voy a poner Un poquito de aceitito Entonces les comento Espero estén teniendo Un excelente día Un bendecido día Los que no van a trabajar Quédense tranquilos Con su familia En su casa No son vacaciones Recuerden que Tenemos que tomar Las medidas necesarias Por si sí o por si no Yo no sé Si sea verdad O no sea verdad Yo no sé Pero Mientras son pedazos Son manzanas Pues hay que Hay que cuidar Porque Hay que cuidarnos Porque Pues si nos piden las medidas Hay que hacerlas No más Miren ahí van quedando Los huevones Jaja Saluditos Denle like Compartan Y activen las notificaciones Síganme Estoy como Letita Loquita Y pues Al rato a ver Que les cocino Algo rapidito Hoy es su cumpleaños De De uno de mis cuñados De uno de sus hermanos De David Y pues yo creo que Vamos a irlo a festejar Pero este Pues Yo voy a hacer una comidita Cómo no Porque tengo que este Pues Hacer de comer Para mis hijos Buenos días ¿Quién? Olga Hola Buen día Buen día Buen día Espero que Estas teniendo Un bendecido día Miren vamos a ponerle Tantita Sal Hay que dar Los huevones Miren Chabela Marco Antonio Hola Hola Chabelita Saludos Buen día Ay Pásame una cuchara Miren la Brenda Nos acabamos de No de despertar Pero Traemos todavía La bata Mira Saluda Brenda Y la vikina Como siempre No se crean No dijo la vikina Que iba a llegar Un poquito tarde Porque le voy a poner Un poquito de sal Que porque iba a lavar Es que ella no vive Aquí conmigo Ella viene Por lo regular A Pues si Aquí viene a comer Y a pasársela Todo el día Pero aquí no Ella no vive aquí Ella recuerden Que perdió a su esposo Y pues aquí anda Con nosotros Bueno vamos a echarle Ya está caliente El aceite Miren Vean cómo voy a preparar Este huevito Delicioso Hay quien a lo mejor Este Ay le voy a poner Cebolla Espérenme Me faltó la cebollona Ahí están hirviendo Los frijolones Y ven Miren Delicioso Ya los puse a hervir Y ya Los preparo Espérenme Déjenme picar la cebolla Que se me olvida Se me olvida Miren Te voy a poner cebolla Porque a A don David Salinas Le gusta Mucho la cebolla Dice Juani Peña Saludos Buen día ¿Qué haces? Hola Juani Saludos Buen día Buen día Voy a preparar De desayunito Un huevito Con frijolitos Y un chilito En vinagre Riquitiquis Que más quiero Bendito sea Dios Todos Hay niños Que no tienen que comer O niños Que sus padres Pues Los dejan sin desayunar Y les vale Por eso les digo Que todo es bendecido Así sea Un huevo Buen día Buen día Buen día Hola Nidia Buen día Buen día Hermosa Miren Sandra Morales Nájar Excelente día Hola Sandrita Buen día Hermosa Buen día A todos A todos Gente bonita Gente pechochona Miren Ahí va esto Entonces como les comento Este Pues realmente Hay niños Que no tienen que comer O hay niños Yo por ejemplo Donde trabajo Es una tienda Y Vienen aquí Unos niños Que su mamá De hecho el niño ¿Cuánto tendrá Bendita? Un seis años De verdad O sea es triste Y les voy a contar Donde yo trabajo Hay dos Vienen Vienen dos niños Y Y Y su mamá Venía con ellos Y le dijo Hijo Este Le compró huevo Compró salchicha Y es un niño De seis años Por eso les digo Cuiden a sus hijos Y no sean así Este Ellos tienen el alma limpia De verdad Ellos no saben Son niños Por eso les digo Que no hay niños Que sean malos Simplemente Uno los daña Uno los daña Y por eso es que Vienen las drogadicciones Por eso es que Hacen bullying Por eso es que Que son así Le dijo su mamá Ahí te encargo A tus hermanos Les das De desayunar ¿Cómo? A los seis años El niño tiene que hacer huevo Y dijéramos Pues levántate temprano Mamá Y déjales el desayuno No sea sujeta O sea Yo sé que tenemos Nosotros la obligación Como madres De acercar la comida A nuestros hijos Sé que a veces Estamos estresadas Y decimos Bueno Yo todo Pero Es tu obligación Mamá Ya cuando son más grandes Entonces Hay que enseñarlos A que tengan obligaciones Y que se hagan independientes Eso les sirve muchísimo Pero Michoacán Qué bonito es Michoacán Entonces Les Dice María Auxilio Rincón Camargo Hazte una salsita ¿Cómo que chiles en vinagre? Hola María Saludos Tengo salsita Tengo salsita De veras Tengo salsita verde De los tacos Yo guardo mis salsas Porque es Para dos Dos O sea Si me sobran Las guardo Y si no Pues ya las Obvio ya Pues se terminan Pero tengo Si tengo salsita Saluditos Dice Olga Chávez Al huevo Se bate Y se le echa la cebolla Sí Sí Es Olga Sí Olga De hecho aquí Ahorita lo voy a Lo voy a batir Y le voy a echar aquí La cebollona ¿Cómo o no? Sí, sí, sí Dice Rosario Camargo Torres Buenos días Bendecido día Leti Mando saludos Villas La Piedad Querétaro Aquí viéndote Hola Holguita Hola Y saludos a Villas La Piedad De Letita La Loquita A Rosario Rosario Perdón Saludos a Rosario De Villas Villas qué? La Piedad La Piedad Querétaro Saludos Dice Yolis Espíndola Hola Buenos días Me encantan los frijoles Y el huevo Ya voy a poder verte Por las mañanas Suspendieron mi natación Bonito día Hola Yolis Que triste Pero pues qué bueno Porque me vas a poder ver Yolis Y si no vea la repetición Y active las notificaciones Para que cuando esté aquí yo Se echen un ojillo A ver qué ando haciendo Mis locuras Saludos Yolis Dice Saludos a Brenda Y a Viquina Yolis Gracias Yolis Saluditos Saluditos Gracias Gracias Dice Nidia Luna Hay que dejarlos que vivan su niñez Dice Aranza Que le digas hola Hola hermosa Aranza Saludos Saludos Aranza preciosa Y si es cierto Hay que dejarlos que vivan su niñez Definitivamente No hay que cortarles su niñez Porque desde ahí es donde vienen los traumas O vienen muchas cosas Que por eso se hacen Los niños se descarrean O mucha gente ve que son oportunistas Ven que los niños están solos Y los violan O les hacen cosas Por eso no los dejemos solos Son niños Ellos tienen el alma buena y pura Dice Rosy Morales Hola Leti Saluditos Oye Desayunamos Omelette Platanitos fritos Y frijolitos Provechito Hola Rosy Que rico Que rico Un omelette Y sus platanitos fritos Deliciosos Saludos Saludos Guadalupe Delgado Hola Leti Bendecido día Que rico Frijolitos con huevo Y tortillas de harina Andale No yo me lo Hiciste real rico Con tortillas de harina Pero me lo voy a comer Con un bolillito Bien delicioso Y un chilito en vinagre Y salsita Ya me dio la idea Por ahí alguien Saludos a Ana León Saludos a todos Bendecido día Veanlo con toda la actitud Y pues Tenemos que comer Tenemos que desayunar Hay que preparar la comidita Ahí va miren Ya está caliente A mi sartén Y vamos a darle al huevón Miren Una buena movida Ahí va esto Que queda delicioso Hay quienes a lo mejor Lo preparan Ah con tortillita doradita También queda delicioso No lo hice Saludos Que rico desayuno Gracias Gris Gracias Buen día Ahí va miren Ahí va Ahí va esto Quedando bien Riquitiquis Saludos Los que están descansando Tengan un merecido descanso Los que están desayunando Buen provecho Los que se están bañando Que sabroso Hay que disfrutar Todo lo que hacemos De verdad El baño El agua Todo 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 Es más Hasta el calor Tan fuerte que hace Hay que disfrutarlo De verdad Que a mi no me gusta Que haga Que llueva Pero también lo disfruto Es parte de De todo esto De la naturaleza Tiene que llover Para Pues para que Las plantitas No se sequen Para los que Siembran El maíz Se ve Entonces Hay que verlo Con toda la actitud Y pues no aguitarnos La verdad Dice Sandra Morales Mi nena De seis meses Ya hasta Conoce tu voz Ah no Conoce tu voz Jaja Si yo creo que si Luego que tengo Un pinche voz Chillón Como no Es que mi voz Es como chillona Como Como que Regelgante No si Si la conoce De verdad Si yo creo que si Ha de decir Ya ahí está La loca Que siempre está Lege y lege Saluditos a tu nena Y bendiciones Sandrita Dice Emily Buenos días Desde Suazua Nuevo León Saludos hasta Nuevo León Emily Saludos Buen día Y bendiciones Dice Casi por lo regular Pues el desayunito Como que un huevito No de volada Y Y Pues si no comes A razón Miren Ay Que es re delicioso Bueno Te puedes llevar a la boca Lo que sea Lo que sea Un huevo Una tortita De chavo Lo que sea El chiste es Comer Y Y Dar gracias Que tenemos que comer Porque Les vuelvo a repetir Hay niños Que no tienen que comer Yo de verdad De verdad En serio Eh Eh Cuando yo me levanto Yo tengo Les voy a mostrar Un día de estos Eh Tengo Un Perdón Me voy a hablar De religión Eh Disculpenme Y yo respeto Todas las religiones Que quede claro Que No importa En quien creas No importa En quien creas Así sea Eh Sea Budas La Santa Muerte Lo que ustedes crean Yo no me meto En religiones Pero que tengan Alguien Que le tengan Mucha fe Y que de verdad Crean en alguien Porque la fe Mueve montañas Y es la última En de verdad Por eso les digo Yo no me meto En religiones Pero Les voy a platicar Lo que yo hago Eh Yo tengo Este Un altarcito Yo soy católica Yo soy católica Pero respeto Cualquier religión Se los juro Que yo la respeto Entonces Este Pues Yo cada mañana Que me levanto Le doy gracias a Dios Y le digo que Gracias porque me dio Un día más de vida Que me dio licencia De ver De oír De caminar De estar con mis hijos Porque hay veces Que a lo mejor No puedes caminar O te enfermas Entonces yo le doy Tanto gracias A él Que me dio Un día más Y le pido Por todos los niños Que no tienen Que comer Ni donde dormir Que alguien les ofrezca Un taco O que encuentren Donde comer Porque de verdad Es lo que les digo A veces uno no lo entiende Porque Bendito Dios Tienes un techo Bendito Dios Tienes que comer Bendito Dios Tienes un trabajo Y a veces Ni siquiera Nos damos cuenta De eso Nada más Nos metemos En lo que les digo No se metan En rollos De la televisión A veces Te metes Tanto Tanto En las pendejadas De el coronavirus Que esto Que el otro Y no te das cuenta Que ya subió el dólar No te das cuenta Que tu hijo Lo que le está pasando No te das cuenta Que la comida No te das cuenta ¿Por qué? Porque estás tan metido En pendejada y media En espectáculos Que no van Ahorita por ejemplo Ya subió la coca Ya subió el dólar Y nosotros Miren Como del coronavirus Bien a gusto No sean tontos En serio De verdad No nos dejemos engañar Finalmente Si Si hay que tomar Las medidas necesarias ¿Por qué? Porque si Si hay Si hay A lo mejor Enfermedades Por los mismos cambios Bruscos de temperatura Que está habiendo Porque Si se fijan De repente hace calor Bueno Aquí en Querétaro De repente hace calor Miren Ya le voy a poner Los frijolones Esto ya está Miren Saludos hasta Honduras Si voy a Si tengo Pero que creen Que no sé No sé Se me hace Con esto Y si tengo Dice Saludos desde Monterrey Ahí está Miren Ya quedó esto Miren Uy Delicioso Saludos hasta Monterrey Nuevo León Si eres Monterrey Nuevo León Es que Es que Recuerden que no No estudié No estudié No estudié No estudié Sandra Todo esto va a pasar, solamente hay que darle tiempo al tiempo y tomar las medidas necesarias es lo único. Y sí, es importante que las tomen por sí sí o por sí no. Uno hay que estar protegido, la verdad. ¿Protegido en qué? En cuestión, si te dicen no salgas, no vayas, pues no hay que salir, a menos que sea muy necesario. Como ayer decía Chío, pues tengo que ir al mercado, pues ve, pero toma las medidas que necesitas. Llega y lávate las manos, si hay mucha gente, pues espérate. También hay un brote de sarampión en México, Leti. Sí, también, sí, sí, es cierto, hay un brote de sarampión, es que está bien. Es que es por, yo siento que todo eso es por los cambios tan bruscos de temperatura. Y sí, sí, a lo mejor sí está la enfermedad y sí todo, pero no nos desviemos viendo tonterías, no nos desviemos viendo noticias que nada más nos llenan más la cabeza. Ocupémonos, no nos estresemos viendo pendejadas. Hay que ocuparnos en tener, pues, las manos limpias. Si vas al mercado, llegar y lavarte tus manos, sales y lávense las manos, porque pues sí, eso sí hay que tomar. Dice Lucía, sí, la gasolina está súper barata y ahorita va a subir elevadísima. Va a estar cabrón esto hoy, la verdad va a estar cabrón. Es como lo de, no sé si recuerden lo del chupacabras, qué fue lo que pasó. O sea, pues hubo un saqueo a, o sea, pues sí nos dejaron en la ruina todo el, pues sí. Y va a estar cabrón, la verdad sí hay que prepararnos, porque la economía va a estar difícil. Pero volvemos a lo mismo, no hay que preocuparnos, hay que verlo, pues, no puedes hacer, no puedes cambiar algo que va a pasar y pues no nos llenemos de pánico ni estemos preocupados. Que sea lo que Dios quiera siempre, eso sí, recuerden, tomados de la mano de Dios. Dice Zay Cruz, recuerda Lucía, por cierto linda, en Hidalgo llegó hasta los 15 pesos la gasolina. ¿Qué les digo? ¿Vieron? Y sí, 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 barata la gasolina. Olga Chávez, saludos a Montemorelos, Nuevo León, Alfredo. Saludos a Alfredo hasta Morelos, Nuevo León. Montemorelos Nuevo León Saludos Alfredo, saluditos De parte de la Letita Loquita Saluditos, no sean así, compartan Denle like, activen las notificaciones Y compartan, no sean así Saluditos a todos los que están aquí Gracias por estar aquí Espero tengan un buen día, un bendecido día Miren, yo estoy preparando Dice Nidia Luna, respondiendo a Lucía Pop, ahorita que no puede Salir y a bajar Exactamente, y si es cierto Eso que dice Nidia Como no podemos No hay mucha venta y no hay todo, pues la bajaron Pero va, viene a todo lo que da Pero no se agüiten, veanlo por el lado Positivo, el lado amable que vamos a Más bien no por el lado positivo Porque no, 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 no Pero no se agüiten, no se Atemoricen y por favor No entren en Pánico y por favor No estén viendo noticias Que no nos dejan nada bueno Si te informas, pero te informas De tanta mierda y de tanta cosa Que a lo mejor no es para tanto Por eso les digo, aguanten No vean Las noticias, relájense Hay que verlo con precaución Se nos viene Si se nos viene algo fuerte En la economía Pero Pues Siempre sea Todo mexicano Y siempre Lo hemos sabido Llevar la verdad ¿Qué pasó con el chupacabras? ¿Qué pasó con lo de la influenza? Todo eso Pues lo hemos sabido llevar Y siempre ha pasado lo mismo Siempre, siempre, siempre Nada más que pues Lo hacen de diferente manera Por eso les digo No se me agüiten Y por favor No vean Noticias No las vean Por favor Si está bien Veanlas Pero No se entren en pánico Y no estén Ay mira Ahora ya salió esto Ahora ya lo otro Porque estás en pánico Y es donde empieza Todo el rollo Por favor Dice Olga Chávez Se ve rico También se puede acompañar Con tortillas de harina Si Con tortillas Si Olga Estaría delicioso Pero ahora yo voy a echar un bolillón Y después si los voy a preparar Nada más déjenme Le quito la Lo de adentro Porque bueno Tomo se engordas igual Ya Leti Dice Angélica González Saludos desde Río Grande Tierra del Fuego Argentina Saludos Angie Hasta Argentina Es Desde Río Grande Tierra del Fuego Argentina Saludos hasta Argentina Saluditos Saluditos Y bendiciones Saludos Angie Miren Voy a prepararme Vénganse Espérenme Ya le quité todo el Espérenme Dejen Levantar todo este cochinero Que tengo aquí Miren Fíjense que desmadre hice Pero es que le quité Para no engordar tanto Que ya estoy en la engordadera Leti Ya sigues Y sigues en comiendo Ahí va miren Ahí va Vénganse Voy a preparar Mi tortona Mi tortona Miren aquí Aquí lo voy a poner así Miren Ahí va Ahí va miren Deliciosona Que delicia De verdad Si tienen la oportunidad Háganse una tortita Y tienen frijolitos Dice Nidia Luna Yo creo que igual Hay que tener Mucha limpieza En general Si Si Nidia Eso si Era lo que les iba a decir Fíjate Que bueno Que bueno Que dice Nidia Hay que Pues limpiar El hogar Era lo que les decía Si tienen animalitos Y los perros También no los abandonen Los perros No les da coronavirus Ni tienen ningún mal Pero si hay que Tener limpio Su espacio Hay que tener limpio Cada lugar Hay que desinfectar Es más Los que no están Acostumbrados O que no Pónganle cloro A su agua Fabuloso O pinol O que no se Lo que ustedes utilicen Y Mira No hombre Y este Y jabón Y echarle Una buena trapeada Yo siempre Por lo regular De hecho Cuando limpio Más bien Cada que limpio Que es cada tercer día Yo hago El aseo en general Bueno Más bien Diario hago Pero Haga en cuenta Que tengo La parte de acá arriba Lo de mis perros Diario lo hago Eso si Llueve a truena De lampague Diario les lavo Pero Un día hago acá arriba Y otro día hago Allá en la parte de abajo Lo que pasa es que Mi casa es de dos De dos plantas O como le llaman Doble piso Entonces Un día hago arriba Y otro día hago abajo Entonces Yo siempre Paso el trapo Por cloro Y por Fabuloso Pinol Y al limpiar Un día les voy a enseñar Cómo voy a hacer Mi aseo Para que vean Como la letita Hola Leti Buen día Aprovecho Hola Choco Saludos Hola Leti Buen provecho Gracias Gracias Saludos Dice Estefania Buen día Exacto Corea ya salió De su cuarentena Y aquí todos Paniqueados Ya ven Que les digo Quien dijo Estefania Ya ven Estefania Dice que ya salió Es que Así se maneja esto La verdad Y lo que dice Estefania Es cierto Aquí estamos Paniqueados Relájense No pasa mucho Lo que sí Y se los pido Se los pido Hay que tener Las medidas De higiene necesarias Eso sí Y si te dicen No salgas Pues no sal No hay que salir A menos que lo necesites Como por ejemplo Aquí Y no nos podemos Dar el lujo En México O sales a trabajar O te mueres de hambre En realidad Entonces No nos hagamos tontos Dice Julia Serrano Que rico Saludos Saluditos Y bendiciones Saluditos Julia Y bendiciones A usted también Y a toda su familia Marisela Ortiz Buenos días Letita Hola Mari Saludos Buen día Buen día hermosa Nidia Luna Pero los perros Y los gatos Son portadores Mejor no llevarlos Al parque Sí Sí Nidia Tienes razón Por eso les digo No los lleven Al parque Y si nos están diciendo Que no salgamos No hay que salir Por favor Ahorita muchos Yo estuve viendo Y la mayoría Parece que les hubieran dicho Tienen vacaciones Órale Váyanse de vacaciones No O sea Hay que tomar las medidas Que nos están pidiendo De verdad Porque si sí De verdad es Pues Nos vamos a contagiar Pero Y es más No se preocupen Si te vas a contagiar De verdad Hasta en tu propia casa Por favor Por favor No te entren en pánico Miren 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 Ahí va Esto Perdón Me voy a Le corté No le mordí Miren 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 Y una cenabrita Miren No Delicioso Se los juro Miren Miren Delicioso Delicioso ¿Cuándo? El viernes Ah Si es cierto También me estaba Comentando Mi hija Que según Un proveedor De De la coca Le comentó Que el viernes Iba a haber Una fumigación Aquí en todo Todo Querétaro No sé La verdad Ahí si no les puedo Decir No sé La verdad Pero en Estados Unidos Si hubo Fumigación Estuvieron En los Apartamentos Departamentos Todo eso Estuvieron Fumigando Pero no se agüiten Hombre Ya les dije Tomen las medidas De higiene Necesarias Y no Entren en pánico Que es lo más Importante De verdad O sea Entrar en pánico Que es lo que pasa Te dañas Tú misma Tú mismo Si no te vas a enfermar Del coronavirus Créeme Lo que te vas a enfermar De otra cosa Por estar tan metida Así Pum Pum A tu cuerpo Lo estás dañando Así Le estás dando Tanta información Tanto estrés Tanto todo Que va a llegar El momento En que tu cuerpo Va a desab... Y te vas a enfermar Pero de otra cosa Por eso les digo No vean noticias Dejen de estarse estresando Dejen de estarse Martirizando Ustedes mismos Dice Olga Chávez Provechitos Saludos Entonces Les vuelvo a repetir No se me agüiten Y no hagan cosas Que no No se me Miren Perdónenme Es que hay cosas Que puedo morder Hay cosas que no Miren Miren ahí va Y el chile Si lo puedes morder Mamona Ya salí El fin Ya tenía Programada La salida Pero no había Casi gente En Siguatanejo Si Bueno pues Si ya tenían Volvemos a lo mismo Si ya tenían Programada La salida Y todo Pues Que se hace No hay de otra Si es cierto Lo haces No hay problema De hecho Ya ven que yo estoy Programando un viaje La chica La chica me marcó Y me dice Oye Leti Sigue todo en pie Le digo Si Hasta el momento Si 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 Es que lo que pasa Que si va a haber algún Desastre O va a pasar algo El hotel te avisa Más o menos Te dice Saben que este Pues Se le reembolsa el dinero O Se les cambia la fecha Porque Porque Ellos saben Entonces yo les dije Tu dinero está seguro Tú no te preocupes Si llega a pasar algo Que esperemos en Dios Que ya para junio Ya esté todo tranquilo Todo sereno Todo tranquilo Este Nos vamos Nos vamos Vamos a la playa Oh 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 Vamos a la playa A quemarnos Viene el coco 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 Y a tomarnos un coco Bien helado Con una ginebra Rica Sabrosona Si para esas fechas Dios me lo permite Voy a estarles transmitiendo Como me la paso ahí Como mi hija Mi familia Porque llevo Casi todos Somos familiares Ahí estamos Todos en bola Estamos cotorreando Se hace buen desmadre La verdad es que Nos la pasamos tan a gusto De verdad que Cada año Es lo que esperamos Casi las vacaciones Porque Nos la pasamos a gusto De verdad Comemos Rico Disfrutamos Pues es que Trabajar todo el año También hay que tener No todo es trabajo También hay que tener Este Gustos Y Por eso les digo Miren Es más Hasta esto que me llevo A la boca Me lo llevo Con mucho amor Y cariño Porque me cuesta Y Gracias a Dios Pues lo tengo Bueno Miren Ahí va Ahí va Ahí va Miren Voy a echarle otro Miren el huevito Con los frijolitos De verdad que hacen Buena combinación Tiene un buen sabor Delicioso Se los prometo Antes Con un cafecito Bien calientito Uff Delicioso Bueno Ya me voy chicas Gracias por haber estado aquí Conmigo un ratito Ya nos echamos una platicadita Que eso también es bueno Te distraes Te relajas Sean felices Tengan una excelente Y bendecida tarde Pórtense como quieran portarse Los quiero mucho Compartan Denle like Activen las notificaciones Los quiero mucho De verdad Los quiero mucho Gracias por estar aquí Saludos a Juan Manuel Escobedo Hasta Estados Unidos Nidia dice Ya con el simple hecho De escuchar El mar Te relaja un montón Provechito Si es cierto Nidia Tienes toda la razón Incluso dicen que Que el agua salada Te quita todas las malas vibras Por eso les digo Hay que Hay que darnos espacio Para todo Para comer Para viajar Para divertirte Para bailar Para descansar Todo es sagrado De verdad Y bendito Dios Pues estamos aquí Hay que disfrutarlo Ya me voy Los quiero mucho Gracias por haber estado aquí Gracias por 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 Seguirme Y les vuelvo a pedir Por favor Compártan Denle like Activen las notificaciones Los quiero mucho Dice José Manuel Escobedo Hola como estás Bien Bien Manuel Espero que tú también Estés bien Y que estés Te mando muchas bendiciones Por allá en Estados Unidos Ya me voy Los quiero mucho Relájense No se entren en pánico Quieranse Amense Dice ¿A dónde vas de vacaciones? Dice Mari Mari voy A Rincón de Guayabitos El año pasado Me fui a Mazatlán Y ¿Me fui una vez o dos? Nada más No una vez ¿A dónde fui? A Mazatlán Ayer Digo Hace un año En el 2019 Me fui dos veces A Mazatlán Me tuve la oportunidad Y gracias a Dios Fui dos veces a Mazatlán En el mismo año Y ahora Ahora voy a ir A Rincón de Guayabitos Es una playa Deliciosa Y bien Bien Ahí te la pasas A todo dar Dice Olga Chávez Que tengas buen día Igualmente Mi Holguita Relájense Y muchas bendecidas Tengan una bendecida Tarde Relájense Los que están En cuarentena Relájense Los que tenemos Que ir a trabajar Hay que chingarle Y ni modo Porque te mueres de hambre O O haces por tu Por Por la vida O te mueres de hambre Nos vemos Los quiero mucho Pórtense como quieran Portarse Tengan una bonita tarde Y Sean felices Lo más importante Los quiero Un besote No te mueres de hambre No te mueres de hambre